Hola niñas y niños esta es la segunda parte del tutorial del gatito. Bueno como verán tengo aquí una taza y papel, vamos a hacer la parte de la estructura de nuestro gatito. Aquí vamos a irle poniendo papel mojado como lo hicimos con la cabecita y la catarina que vamos a hacer nuestro mono. Se pueden hacer de otros materiales también pero en esta ocasión lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque no queremos que ustedes usen materiales que les puedan hacer daño porque en base así también hasta inclusive con el mismo mole que hacemos en papel lo podemos hacer en yeso o en... en yeso o en... ¿cómo les dirían? En... ah, cemento, se me olvidaba el nombre. Y podemos hacer lo que ustedes quieran, esculturas y todo eso. Inclusive también hay esculturas que se pueden hacer con flores. Si lo sabían, se hace una estructura y en base a esa estructura pues se le va poniendo tierra y todo eso y se van acomodando las flores para que vayan creciendo las plantas de una forma. Acuérdense que vamos a ir forrando nuestra taza de esta manera. Espero no se les hagan muy rápido. Vamos a seguirlo haciendo así. Seguimos mojando. Por si ya lo habían olvidado, pues vamos a recordar. O sea, es la misma forma con la que hicimos para hacer las cabecitas. Que también si ya no quieren batallar tanto en hacerlo así, pues hay otras formas y usar otros materiales. Pero yo quiero que ustedes aprendan a hacer diferentes modalidades y diferentes cosas porque esto mismo les va abriendo la creatividad para ir haciendo otras cosas y usando materiales, usando cosas. Y digamos, si no tienen globos o no tienen algún recipiente porque a veces dicen, ah, pues se puede forrar un bote o algo. Pues sí, pero muchas veces si usamos un bote, pues se oxida. Las tazas, pues las usamos para otra cosa y estas, pues las pueden volver a utilizar para tomar lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y así nada más dejamos esto que es de papel. Ok. Seguimos. Y vamos a poner aquí. Con este tipo de cosas se pueden hacer infinidad, infinidad de maravillas. Porque, por ejemplo, también, pues ya ven que los alebrijes también se hacen de papel. Y el lebrije, pues es mexicano. También, no sé si ustedes sabían que en México, en las Museo de Culturas Populares, se hacen también concurso de piñatas. Que realmente, más que piñatas, son unas extraordinarias artesanías. Que cuando uno las ve, obviamente, pues no quisiera uno romperlas, ¿verdad? Y, pues, en cada país, en cada estado, pues siempre hay algo extraordinario. Y, pues, lo importante es que aquí somos un país multicultural. Aparte con esto, pues también cuidamos el medio ambiente. Ya ven que en este mes, pues, es el año del medio ambiente. Y también, por eso, a mí me gusta usar mucho lo que es el reciclaje. Y, principalmente, me gusta trabajar mucho con papel y cartonería. Y así, y para hacer, pues, cosas maravillosas. Cuando ya tenemos nuestra taza forrada con agua, vamos a proceder a poner en grudo. Vamos a ponerle a nuestro papel en grudo. Y a mí me gusta ponerlo, irlo cortando así con la mano porque se me hace, pues, excelente. Vamos a ir poniendo así. Así. Aquí hice un poquito más líquido en grudo. Para poderlo poner de esta manera. Entonces, bueno, así sucesivamente, vamos a poner varias capas de papel. Aproximadamente, se ponen, para que quede duro y podamos trabajarlo, se ponen unas siete capas aproximadamente, ocho, dependiendo la dureza y para qué lo van a utilizar. ¿Sí? Si es un adorno, si es una escultura, pues, de aquí podemos sacar para hacer diferentes formas. Por eso quise hacerle, ya ven, hacerle las cabecitas y todo eso con molde. Y hacer también con molde esto que lo pueden utilizar. Yo lo voy a hacer, mi esculturita esta, pues, la voy a hacer más que nada como una especie de artesanía. Para hacerlo utilitario, ¿verdad? Porque, si no, pues, aquí dónde voy a poner tanta escultura yo, ¿verdad? En mi clase, pues, si ya lo hacemos. En la clase normal, ya presencial, pues, si lo hacemos como una escultura para que decoe sus hogares. Y, pues, aquí va a ser entre una escultura y una artesanía, ¿verdad? Porque las artesanías, pues, de alguna manera son también utilitarias. Entonces, aquí más que nada lo que yo quiero es que ustedes, niños, desarrollen su creatividad. Que esta es la que les va a ayudar en el futuro para salir adelante y aprender a hacer varias cosas. Y la creatividad, pues, todo mundo somos creativos. Sí. Y, bueno, más o menos así. Aquí le dejo aquí levantado para que luego lo podamos sacar la taza. No crean que aquí se va a quedar la taza. La vamos a sacar. Y nos va a quedar ya seco un recipiente de esta manera. Este está hecho a base de cartón. Digo, perdón, de papel. Todo. Y está completamente duro. Entonces, aquí, ya cuando está nuestra base completamente dura, vamos a utilizar alambre. Yo tengo ya aquí unos alambres. ¿Sí? Y vamos a utilizar pinzas. Y, bueno, principalmente el alambre. Aquí vamos a hacerle un pequeño hoyo. Como ya tienen. Aquí vamos a hacer una colita. Por dentro, si se fijan, quedó así. Entonces, vamos a hacerle un doblez. No importa que lo saquemos un poquito de aquí para afuera. Para que podamos hacer el doblez. Que no entre tanto. Y aquí vamos a cogerlo de la puntita. Así. Presionamos. Y vamos a tratar de darle como que la vuelta. ¿Sí? Si se fijan, ya quedó como un ganchito. ¿Sí? Aquí. Y enseguida lo vamos a aplastar. Si ustedes no pueden, eh, niños. Porque yo sé que hay niños con muchas habilidades. Pues, díganle a un adulto. Ya sea su mamá, su papá o alguien que les tenga tiempo. Porque, oye, en la actualidad, pues, con las clases en línea y todo eso, pues, es un poquito difícil. Entonces, con fuerza le aplastamos. Ya quedó. Miren, vean. ¿Sí? No sé si se alcanza a apreciar. Lo sacamos y ya no se va a salir, miren. Ahora, en esta, vamos a ponerle tiras delgaditas de papel. Y vamos a hacer los amarres. Igual ya no se acuerdan, pero esto lo hicimos mucho. ¿Sí? O se puede hacer una estructura e irse engrosando poco a poco. En base a esta, les digo, se puede hacer infinidad de cosas. ¿Sí? Vamos a ir haciendo amarres, amarres, amarres. Aquí vamos a poner una parte. Y hacemos hacia abajo y cruzando para que vaya quedando así. Ya cuando seca, obviamente, pues, nos va a quedar duro. Ahora, para enseñarles a forrar el alambito, que ya lo habíamos hecho, como con la estructura que les mostré, porque habíamos hecho varias cosas de escultura. Ahora, le vamos a ir dando vuelta poco a poco de esta manera. Y lo mismo se va haciendo con estructuras grandes para los alebrijes, para todo. Y así, vamos a hacer una colita. Aquí sí, necesito, y de nuevo, pongo otro amarre en la parte de abajo. En la primera parte de la cabeza, pues, no me entretuve así mucho, porque, pues, esto es un poquito, creo yo, para ustedes, más complicado, y por eso me quise estar más tiempo con esto. Y con lo de la cabecita. Y con lo de la cabecita. Seguimos. Y acuérdense que ya cuando tengamos los amarres, tenemos que ponerle también por aquí, por adentro, así para sujetar lo que ya pegamos, ¿ok? Si ustedes quieren ir engrosando esta parte, pues, se va a ir dejando secar capa por capa, por lo mismo. Y, por ejemplo, en este caso, como nos quedó lo de aquí, aquí, pues, también vamos a poner... Vamos a ir tapando esa parte. Digamos que si lo quieren utilizar por tanto, y si no, pues, aquí le vamos a ir dando forma. Aquí estiramos lo más que se pueda, detenemos con los dos dedos aquí, y aquí vamos a ir tapando esto. No sé si se alcanza a apreciar. Ya luego les mostraré cómo queda por dentro. Siempre que hagamos cualquier cosa que hagamos, siempre vamos a tratar de darle el mejor acabado posible. Cuando hacemos figuras grandes, también se hace así, ¿verdad? Hay veces que no nos queremos entretener y todo. Pero también el papel se puede lijar para que nos quede un acabado excelente, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar ya cómo quedó aquí por dentro y vamos a hacer el mismo proceso luego pero con las manitas. Miren, vean cómo quedó por dentro. Y, bueno, esta es la segunda parte de nuestros... Nos vemos en el siguiente tutorial para la tercera. Bye. ¡Mira, les voy a dar! ¡Mira, los ojos! ¡Mira, los ojos! Y nos vemos en el siguiente tutorial para la tercera parte. ¡Mira, los ojos!